Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Que de alegría, siñito, hay en el portal Vamos, pastor, siñitos, vamos y verán Verán a ese niño cuyo luminar Da más luz al sol Con su resplandor Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos